Desde aquel momento en que te vi, sé de tú todo frente a mí Y aunque no encontré una explicación, y te adelgaste de este corazón Y si te soy sincero, no me veo sin tu amor, me haces que yo quiera ser mejor Quiero decirte que estoy convencido, que eres más de lo que pedí Tú sabes que no habrá final, que junto a mí es tu lugar Y aunque te fueras de aquí, este espacio es para ti Quiero conocer tu intimidad Y hasta tus defectos hablar Y cada día volverte a enamorar Las conversaciones agotar Y si te soy sincero, no me veo sin tu amor Te haces que yo quiera ser mejor Quiero decirte que estoy convencido, que eres más de lo que pedí Tú sabes que no habrá final, que junto a mí es tu lugar Y aunque te fueras de aquí, este espacio es para ti Quiero decirte que estoy convencido, que eres más de lo que pedí Tú sabes que no habrá final, que junto a mí es tu lugar Y aunque te fueras de aquí, nunca te vayas a ir Quiero decirte que estoy convencido, que eres más de lo que pedí Y aunque te fueras de aquí, este espacio es para ti Este espacio es para ti Este espacio es para ti Medостas en la Esquilio ¡Suscríbete al canal!